Bueno, eso forma parte también del compromiso de ciudad, o sea, se hacen las prevenciones, se hacen los operativos, pero creo que como hemos venido haciendo la invitación a las chatarrerías, como hemos venido haciendo la invitación a los talleres, como hemos venido haciendo la invitación a diferentes establecimientos comerciales, todos podemos tomar la decisión de simplemente no sumar y no también, digamos, ser de una u otra manera cómplices de estos vándalos. Y aquí un llamado muy importante también a las ventas de celulares, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por este espacio.